Bueno, ya tenemos en sala también a Ildebrando Arevalo Osorio, con quien vamos a analizar lo que ha venido ocurriendo en Rusia. También nos va a acompañar más adelante Yonales Lastra para analizar todo lo ocurrido en relación con el pronunciamiento de un señor que tiene como presidente en Argentina y que ha venido agrediendo no solo al presidente Gustavo Petro, sino también al pueblo colombiano Vamos a analizar con el profesor Ildebrando Arevalo, quien es egresado en la Facultad de Historia de la Universidad de los Pueblos de Moscú en la década de los 70 También es magíster en Historia de la Universidad del Valle Es profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD colaborador de la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre, FUPEL y analista internacional Buenos días, profesor Ildebrando Arevalo Osorio, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre ¿Y qué análisis hace usted de ese atentado terrorista ocurrido en un centro cultural en el Krukusai Hall de Moscú en días recientes que dejó 137 personas muertas y 180 heridas? Se le atribuyó ese terrible atentado a un grupo terrorista adscrito a ISIS y la opinión de muchos es que detrás de los que cometieron el atentado, hasta ahora hay ocho capturados pues hay otros actores internacionales, recordemos que hay un conflicto con Ucrania y que se ha denunciado que por Ucrania iban a salir los terroristas ¿Cuál es su análisis? Profesor Ildebrando Arevalo, buenos días Muy buenos días José Luis, a ti y a todos tus seguidores en este canal Bueno Ni el mismo Servicio Secreto de la Federación ha dado una respuesta concluyente a quien está detrás del atentado Se están recopilando datos y se han recopilado datos de enorme importancia que permiten construir indicios que señalan hacia Ucrania Pero no es Ucrania, es un montaje que ahora en el análisis lo vamos a mostrar es un montaje muy bien estructurado donde los indicios apuntan sin poderlo afirmar completamente todavía hacia el M16 que es el principal servicio secreto que trabaja con Ucrania son los asesores de Zelensky, la CIA y el Estado de Israel El M16 británico, ¿no? El Servicio de Inteligencia de Inglaterra, sí Bien, entonces como analistas podemos plantear un problema y el problema es quien está detrás del atentado contra la población moscovita de un pueblo que está a 25 kilómetros de Moscú en el Crocus Hall City propiedad de un magnate de un magnate de Azerbaiyran Ese dato comienza a tomar mucha relevancia El contexto del problema Después de la caída de Yadrika se aceleró la derrota de la OTAN en territorio de Ucrania Ya todos sabemos o los analistas tenemos claro que esta es una guerra entre Rusia y la OTAN y que se desarrolla en el territorio de Ucrania caracterizando lo que actualmente se denomina la guerra próxima Entonces En este momento la idea es compilar la máxima información posible para contestar el problema Entonces el contexto decíamos se está perdiendo la guerra por parte de la OTAN en el territorio de Ucrania Ucrania fue el territorio utilizado para tratar de cercar a la Unión Soviética en ese proceso de las cinco oleadas que comenzaron desde 1992 cuando terminó la guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos y comenzaron a acercarse desde occidente a las fronteras rusas recordemos que había 16 estados integrando la OTAN en 1992 y que en la actualidad con los dos últimos Finlandia y Suecia ya se duplicaron son 32 estados es decir quien se ha acercado a la frontera de Rusia y que intentaban convertir a Ucrania en el estado en ese momento el estado 20 28 31 pero sí el estado 31 pues ha sido la OTAN esto también es importantísimo porque en toda esta narrativa de la pérdida de la guerra por parte de la OTAN ahora hay toda una campaña mediática de intoxicación desinformación y mentiras de que Putin si no es detenido en Ucrania puede llegar hasta Portugal o hasta el estrecho Gibraltar entonces ese estado que están utilizando recordemos que resultó producto de un golpe de estado en el 2014 ese golpe de estado fue fomentado por la encargada de la embajada en Kiev Victoria Nulam y lo hizo montando un estado terrorista recuerden que la premisa para la toma del poder fue el disparo de francotiradores contra los manifestantes del Maidán en Kiev y al día siguiente los nazistas fomentados por Nulam creados por Nulam se tomaron a sangre y juego la casa de los sindicatos encerraron a las personas que se habían reunido allí y mataron 60 personas ¿por qué traemos este dato? porque uno de los voceros que prácticamente para decirlo el secretario de la presidencia Zelensky en este momento se me va el nombre se paseó en la casa de los sindicatos entre los cadáveres sonriente posando Gerachenko aparece en la casa de los sindicatos posando entre los 60 cadáveres sonriendo mostrando como que eso hubiera sido un gran triunfo de Ucrania en busca de su independencia de mantener su independencia contra Rusia o su independencia de Rusia este Gerachenko es la persona que en este momento maneja las comunicaciones en Ucrania es uno de los voceros más acuciosos más activos y que en coordinación con la embajada de los Estados Unidos que salió inmediatamente de inmediatamente aconteció el atentado a señalar que el problema no tenía nada que ver con Ucrania que era un problema interno de Rusia diciendo que los asesinos pertenecían al Estado Islámico Gerachenko inmediatamente replica diciendo que este es un ataque falsa bandera que lo había hecho el presidente Putin para justificar la derrota que está teniendo en Ucrania nada que ver imposible que Putin que acaba de salir ganador de decisiones con el 73.8% algo que dice que sacó pues que iba a ser este autoatentado y porque la embajada de Kiev en Dushanbe la capitán de Tajikistan o Tajikistan en español había estado en los meses anteriores en los dos meses anteriores o desde antes existen ya ya los servicios secretos rusos publicaron la página web que fue borrada además inmediatamente después del atentado donde el embajador extraordinario Valeriy Dokimov que fue el presidente del servicio del dirigente exterior de Zelensky que hoy es el embajador allí estaba estaba reclutando terroristas en la región como voluntarios de la legión extranjera y ahí aparecen los datos de la embajada de los correos de el whatsapp bueno diferentes tipos para contatar y porque la vinculación de Ucrania con el Estado Islámico es de vieja data hay mercenarios de ISIS de la región de Ilip en Siria y de la República Iskeria en Chechenia combatiendo con los ucranianos y uno y uno de los comandantes más famosos ucranianos maneja hilos en Moscú recuérdese que en una de las regiones musulmanas el año pasado hubo un intento de progromo de intento de alzamiento por parte de radicales contra la gente contra los rusos que regresaban de Israel a la capital entonces los datos van indicando unas relaciones muy fuertes hacia Ucrania pero Ucrania conectada con los servicios secretos ¿por qué? porque este atentado tiene características muy diferentes al 100% no coincide con ninguno de los atentados que ha hecho el Estado Islámico el Estado Islámico generalmente el modo superandi de los yidaístas es ataques sorpresas terroristas capturar asesinar la mayor cantidad posible de gente capturar rehenes resistir y inmolarse en el caso de el atentado en Moscú o en la periferia de Moscú estos señores al ser interrogados detenidos después de haber recorrido 400 kilómetros que los servicios de petos los dejaron avanzar a ver a dónde dirigían estos señores iban rumbo a Brianks a la frontera caliente entre en la guerra entre en la frontera entre Rusia y Ucrania cuando los interrogaron confesaron lo que nunca hace un yidaísta que la actividad la habían hecho por dinero por medio millón de rublos por matar gente cuando fueron detenidos se encontraban dicen los servicios secretos de la federación bajo los efectos de opioides es decir estaban drogados un militante que quiere ser mártir e ir al lado de alab no toma este tipo de acciones escaparon con una infraestructura de que estuvieron primero dos de ellos estuvieron hasta ahora de sábado ellos estuvieron preparándose en Turquía tuvieron contatos alojamiento en Moscú compraron dos vehículos Renault recibieron armas o sea que esta es una organización muy bien respaldada por servicios secretos de mucha experiencia y mucha penetración dentro de Moscú dentro de Rusia profesor Hildebrando podríamos estar hablando de una conjunción de fuerzas que incluyen servicios de inteligencia de diferentes países incluido Ucrania incluido el servicio de inteligencia británico para desarrollar una conspiración terrorista contra el pueblo ruso porque lo que pasó fue contra el pueblo ruso una masacre infame de la naturaleza de la que ocurrió en Moscú pues fue dirigida fue contra el pueblo ruso para tratar de acuerdo también con lo que se está analizando de meter basa en todo el conflicto que se viene desarrollando allí en la zona con Ucrania podríamos estar en presencia de esa conjunción usted usted cómo lo analiza pues los indicios señalan hacia allá Luis Alfonso porque además no es algo esporádico no es algo espontáneo es un proceso ya dijimos acá cuando comenzamos nuestro análisis que la fundación del estado terrorista de Ucrania comenzó en el 2014 con un grupo de estado mediante métodos terroristas y durante estos dos años de guerra las acciones terroristas son uno de los medios favoritos de el actuar de las tropas pero asesoradas por los servicios secretos de Gran Bretaña Inglaterra Gran Bretaña el M16 recordemos el atentado a los oleodutos recordemos los bombardeos durante ocho años que mataron 15.000 personas 10.000 civiles rusos en las repúblicas de Lugansk y Daniex los constantes bombardeos a la población civil en Belgoro en Briansk que son crímenes de guerra y que la comunidad occidental o como se denominan a los integrantes de la OTAN y la Unión Europea el occidente colectivo o como ellos autodenominan la opinión mundial no condena este tipo de atentados es decir hay todo un proceso de guerra pro si una guerra que tiene muchas características se usa el terrorismo se usa la guerra económica la desinformación la guerra comunicativa la guerra económica la guerra militar la guerra de los bloqueos a la mayor cantidad de actividades que desarrolla el estado ruso entonces el terrorismo lo que hace una vez más es afirmar el papel terrorista que no ha sido condenado por estos países que fomentan el terrorismo con sus servicios secretos porque además porque además recordemos que ante el atentado del Crocus Hall más de 102 países casi que inmediatamente salieron a condenar los atentados pero son países del sur global son países de África de Asia de América Latina pero ni la Unión Europea ni Canadá ni los Estados Unidos lo hicieron inmediatamente sino que lo hicieron casi dos días después es decir podemos decir que estaban calculando no estaban haciendo un cálculo a ver de dónde procedía a quién podían achacarle la responsabilidad aquí hay un sesgo internacional de la OTAN de Estados Unidos que son los aliados de Ucrania y todo indica pues que estamos en presencia de una gran conspiración internacional pero falló la seguridad rusa profesor Hildebrandt Arevalo una seguridad que es muy bien ponderada a nivel internacional Rusia como uno de los países que tiene un servicio de seguridad e inteligencia de los más capacitados de los más audaces ¿usted cree que falló fallaron los servicios de inteligencia para no detectar semejante atentado y semejante tragedia? digamos que la gran ventaja del terrorismo es la sorpresa ninguno de los mejores servicios del mundo es capaz de prevenir un atentado ni los Estados Unidos con las torres gemelas ni los rusos que los que los han sufrido constantemente no es el primer atentado que sufre en Moscú ni en la Federación Rusa ni los españoles pero hay que decir que como además como parte de del cubrimiento de la acción de la embajada de los Estados Unidos publicó y la replicaron las embajadas de Inglaterra de Alemania y de Francia un un comunicado para los residentes americanos que advertían que iba a ocurrir un atentado que no asistieran a los conciertos ni a los actos masivos los servicios secretos el servicio federal de seguridad rusa recibió este comunicado pero dicen que le señalaron generalidades generalidades los americanos han alegado que no que les habían informado los rusos han pedido que por favor que presenten el PAS-1000 de que le enviaron desde la embajada a los servicios de inteligencia rusos para ver que la información fue la misma que publicaron al aire para los para los sus ciudadanos pero seguramente este atentado muestra que hay grietas en los servicios de inteligencia de la federación porque además hasta ahora no se ha señalado ese tema no se ha tocado en ninguna de las informaciones que son por cientos que están saliendo de 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 Moscú se ha tocado señalar la falla a la seguridad seguramente seguramente se falló se falló porque había advertencia hay que decir que que los indicios indican que uno de los objetivos fundamentales era desestabilizar las elecciones y por lo tanto se tenía que hacer entre el 7 y el 8 de marzo y el concierto seleccionado fue el de Salman un artista muy famoso en la juventud y que contó con lleno total y además con cantidad de gente que se quedó por fuera pero ese día las autoridades ante la popularidad del artista y la demanda de entradas para prevenir desórdenes llenaron de fuerzas policiales el lugar parece que eso inhibió a los terroristas inhibió a los terroristas pero el siguiente concierto el de PINIC así se llama el grupo fue el inmediata masivo inmediatamente anterior y parece que allí se rebajó la seguridad constituye este hecho finalmente profesor Hildebrandt Aureba Losorio agradeciendo su participación en periodismo libre un punto de quiebre de el conflicto que se desarrolla entre Rusia y Ucrania la llamada operación especial iniciará Rusia una nueva fase de la confrontación había cuenta pues que todo indica que esto es un gran engranaje de agentes externos todos conspirando contra Rusia inmediatamente se dio el atentado terrorista comenzó el uso masivo elemento nuevo en la guerra de un tipo de cohete de última generación que el estado ruso lo había utilizado muy poco que son los misiles Circon o Circonios los Circonios en español y allí en en la trompa del misil va escrito o fueron escritos en los dos primeros días Sacrocus en ruso o sea por Crocus y comenzó este tipo y se comenzó a atacar masivamente la infraestructura energética eléctrica y gasística y de trenes de los puntos claves que Rusia había evitado atacar o sea que efectivamente parece que comienza dentro de esa estrategia que el estado ruso viene desarrollando hace un año con mucha eficiencia que es desgastar y aniquilar el ejército Proci de Ucrania pues ahora también se pasa a una guerra más estratégica menos tropas en el frente más misiles más cohetes y directamente contra objetivos gasísticos y energéticos es decir esto no es solamente contra el ejército Proci sino que es una guerra directamente contra Europa inmediatamente se comenzaron a atacar estas fuentes de energía que son fuentes de reserva seguramente para Europa occidental especialmente el gas el petróleo entonces se comenzaron a disparar los precios de los combustibles fósiles y es una manera de debilitar las finanzas de la Unión Europea es decir comienza el comienzo no continúa la guerra estratégica que es una guerra que los rusos el presidente Putin ya señaló que están preparados para mantenerla el tiempo que sea necesario y enfrentar los dos mil o sesenta mil hombres que piensa que menciona que propone el presidente Macron y repeler también las nuevas armas que se dice que van a llegar los aviones norteamericanos F-16 pues ya Putin lo dice estamos preparados para esta guerra y estamos igual que están ardiendo los tanques también vamos a hacer arder los F-16 por lo tanto se intensifica el bombardeo contra Ucrania sitios estratégicos y se continúa con la guerra de trincheras donde el objetivo fundamental de Rusia en este momento no es apropiar cantidades de territorios sino territorios muy pequeños pero aniquilando sistemáticamente las fuerzas tanto a los ucranianos como a los mercenarios esta semana cayó en uno de esos golpes de misil cayó un general de muy alto rango pues un general del ejército polaco muchas gracias profesor por acompañarnos hoy en periodismo libre y entregarnos estos elementos de juicio sobre el complejo panorama de la coyuntura que se presenta en Rusia y Ucrania a propósito de este terrible espantoso repugnante y repudiable atentado terrorista contra el pueblo ruso lo volveremos a tener una nueva oportunidad profesor muchas gracias muchas gracias a ti y me reconozco